Así es, me ha llevado Leondruquis y rápidamente ya estamos a punto de arrancar con este segundo enfrentamiento Faltan 3 segundos nada más, pero vamos a ver con qué nos sorprenden ambas escuadras La escuadra de Rekujoshi que todavía tiene un puntito a su favor, la primera partida se lo terminan llevando ellos La escuadra de Falcon que necesita así o así recuperarse en esta segunda partida Y ya, aquí Falcon sí ha hecho su tarea de por sí Han baneado Joy de primera opción, han baneado la IBE, pero todavía queda Carry Cuidado por aquí, ambas escuadras lo pueden terminar piqueando Porque la escuadra de Rekujoshi, la escuadra de Indonesia ha decidido banear a Wang Wang y también a Faramis Así que pues dos vans muy comunes, la verdad, pero todavía estás de... Ok, baneas Carry, aquí deberías banear al Glue, me imagino O si no, lo terminarías piqueando en este caso Pero pues vamos a ver si es que la estrategia de la escuadra de Rekujoshi va a tratar de ser alrededor del Glue Que lo puedes terminar controlando porque todavía Fanny queda libre Así que no sé si es que lo quieran terminar jugando la escuadra de Rekujoshi Aunque R7 está como que muy concentrado, ¿no? Vamos a ver, da información de ok, vamos a tratar de piquear este o vamos a terminar de banear lo mejor Para no tener complicación y se van por el ban de Kalita Es interesante porque siento yo que es uno de los equipos que normalmente... O bueno, normalmente Kalita no se ve baneada, ¿eh? De la tercera opción Pero rápidamente van por Kaya la escuadra de Falcon Sí, sí, no pierde tiempo la escuadra de Falcon Sabemos ya lo que hace en el campo de batalla Naomi con un Kaya, ¿no? Da unas inicializaciones muy buenas Donde prácticamente su parpadeo lo ves atrás, atrás, atrás de lo que es su equipo Y de pronto aparece a tu lado, ¿no? Aparece a tu lado y te termina sacando de tu territorio, de tu estructura prácticamente Y ahí tenemos respuesta por parte de Rekujoshi nuevamente Una Lunox, vamos a ver en el campo de batalla Preveendo que vaya a sacar resistencia la escuadra de Falcon, ¿no? Y también Albert con un glue Sí, la verdad que, pues, a ver Terminas piqueando Lunox por una forma de juego De que vas a enfocarte directamente en héroes de aguante O evitar que el otro equipo termine sacándote a este héroe de aguante como tal, ¿no? O sea, tú lo sacas o le prohibas al otro equipo O sea, y piquear Lunox aquí es que, pues Si tu estrategia está planteada en héroes de aguante por aquí Y tener un tirador de por sí que moleste demasiado, como en este caso Va a terminar siendo Harith a favor de la escuadra de Falcon Se puede poner complicada la situación, ¿eh? También piqueamos a Martys Son prácticamente héroes que se les ha ido de las manos O sea, la escuadra de Indonesia, ¿eh? Pero al tratar de piquear también a Harith de tercera opción Puedes tratar de contrarrestar en realidad aquí, ¿no? Ahora, ¿qué héroe como tirador posiblemente pueda llegar a favor de la escuadra de R. R. Kuhoshi? Brody Puede ser Brody Porque... Beatrix también ¿Qué otro héroe puede ser bueno? No sé si es que van a ir por Kufra también la escuadra de R. R. Kuhoshi, ¿eh? Es buena opción, realmente Mi estimado Luki, un Kufra les daría mucha apertura en tanto a TeamFights, ¿no? Retendría a Zypex y también a Naomi Su respuesta por parte de la escuadra de R. 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 Kuhoshi Viene a hacer Brody nuevamente Luki Un Roqueo lo hemos visto participativo a lo largo de la M4, ¿no? Tiene muchas partidas realmente Jugadas como también baneadas Así que vemos nuevamente a la Roquita de la Tierra del Amanecer Seleccionado para ir a batallar, ¿no? En las filas de R. 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 Kuhoshi Que ya Skylar nos va a dar el cuarto baneo Ya nos vamos por la última fase de baneos Luki Y qué baneos tres que se vengan, ¿no? Lo más posible, como yo también he mencionado Capaz sale el baneo de Brody Capaz de Beatrix, como tú mencionaste Aún le queda jungla Aún le queda jungla a la escuadra de R. 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 Kuhoshi Puede ser un Hayabusa posiblemente Ahí tenemos el baneo de Valentina Porque aún le falta mago también a la escuadra de Falcon Así que está un tanto tedioso Los baneos que van a tener que hacer En la escuadra de R. 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 Kuhoshi Luki No sé si es que vamos a llevar en la línea de oro A la Lunos, que se ha visto la verdad Y tratar de piquear un héroe mago En la parte de central Como por ejemplo Farsha, que todavía queda Porque banear a la Valentina Me das como que información De que por ahí vas a terminar yendo Quizás por ahí un héroe de daño en área, ¿no? Así que cuidadito con esto Que puede terminar sacando, ¿eh? Hayabusa, como tú lo mencionabas Yendruquis lo termina baneando Como cuarta opción la escuadra de Falcon Y con esto ya poco a poco Van cerrándose las puertas, ¿eh? Para los próximos picks Hasta el momento tiene Kaya Tiene Martis Y también tiene Harit La escuadra de Falcon Mientras que Grok, Lu y también Lunox termina saliendo para la escuadra de RQ Hoshi Así que se están tomando el tiempo Son 23 segundos que todavía Tienen para decidir la escuadra De Indonesia ¿Cuál va a ser su siguiente movimiento? ¿Cuál va a ser su siguiente bane? Aquí en este caso Ok, termina siendo Farsha Ellos mismos banean a Farsha Y es que también, como mencionabas Falta el héroe mago Por parte de la escuadra de Falcon, ¿no? Ahora, baneamos Farsha En contra del Lunox Lilia podría llegar también Sin problema alguno No me parecería descabellada la idea Tampoco de una línea en la parte central Porque para serte sinceros A ver, ¿quiénes normalmente Están siendo muy picados en medio? Ive, Farsha, Kadita Faramis a veces Valentina también Lilia también Entonces, como que no quedan tantas opciones A menos que nos sorprenda la escuadra de Falcon Sí, sí, totalmente Yo creo que posiblemente el baneo acá Vaya a ser dedicado para Albert, ¿no? Que podría ser un unlink Justo mencionaba Justo quería mencionarlo Y ahí dan el spoiler en pantalla Unlink, ¿no? Obviamente Ya el escuadra de RR Hoshi Tiene bastante resistencia Tiene un glue y un rock Rock que tiene el early game Y glue también Que tiene facilidad de cortar líneas, ¿no? Entonces también Puede tomar cierta ventaja En el early game Porque le da facilidad de rotar A las líneas Como lo vimos en la partida anterior Con el glue de Si no estoy equivocado De Yellow Flash Así que Vamos a ver ahora Con qué pick responde La escuadra de RR Hoshi Que ahora me imagino Va a priorizar primero El tirador, ¿no? Antes que el jungla Porque el jungla Posiblemente lo vayan a decidir Dependiendo a los dos últimos picks De la escuadra de Falcon Ahí tenemos A la escuadra de RR Hoshi Con el pick De Frerring ¿Ah? Pick de Frerring Ahora tienen Tres héroes de resistencia Luki El héroe que Es un Desinterrador de tanques Está a su favor Está de su lado Y No han sacado Tirador La escuadra de RR Hoshi Lo más posible Es que vayan a apostar Por un tirador En la zona de la jungla ¿No? Grandjard Termina saliendo Para la escuadra de Falcon Como tirador Posiblemente Y pues Yasin Que va a terminar Jugando la línea Lilia En la parte central ¿No? Justo lo que te mencionaba Lunox también Lo han piqueado Porque esa era su estrategia ¿No? De que No puedas molestar A los héroes Como Fredrin Como Gloo Como también a Grog Y termina saliendo Por una Beatrix Al final de cuenta Así que vamos a ver A una Lunox En la parte central Y pues Beatrix Es que tampoco quedaban Muchas opciones La verdad En la etapa De piqueos Y pues Hasta el momento Un poco más agresivo Siento yo Lo que tiene la escuadra De Falcon Posiblemente Pero en la ejecución Ya es otra cosa Si es que también A Lunox Le va a terminar Le va a terminar De Le va terminando Bien en la línea Por ejemplo Si le termina yendo bien Puede ser que lleguen Las rotaciones tempranas Y puede ser Que calla Pueda terminar caído También demasiado rápido En tema de De piques Tienen mucho aguante Los chicos Ambas Escuadras Ambas Escuadras Considero yo Que tienen La resistencia necesaria Para darnos Unas Teamfight De infarto De no saber Quien va a caer En la partida anterior Teníamos un Tú A tú En tanto baiteo De lords Veíamos ahí Como baiteaban El lord Intercambiaban habilidades Pero de inmediato Terminaban regenerado Su vida Sin tener ni siquiera Honestas en el campo De batalla Sus vidas se mantenían Completas Pero sin Más preámbulos Ya damos inicio En esta tierra Honita En esta tierra Bella En esta tierra Hermosa Donde cada que amanece Puede sonreír Ahí tenemos al rock Cortando las líneas Evitando que salgan Los minions Tan rápido Para poder darle Una ventaja A su escuadra Para retener Este Para ¿Cómo te digo? Congelar la línea Congelar la línea Y ahí tenemos A todos los minions Por parte de la escuadra El rico Hoshi Presionado Bajo Torre Le permite A Clyde Permanecer En la línea A salvo Para que pueda Farmear tranquilo Y que no tenga Complicaciones Al inicio Cuidado con Clyde Que queda muy tocado En el intercambio También en la zona Inferior Tenemos a Yellow Flash Muy muy tocado Y ahí se va a meter R7 El parpadeo Por parte de Yellow Flash Para sobrevivir R7 Muy agresivo Ya de comienzo Luki Muy muy agresivo Ahí tenemos A la escuadra De Falcon Haciendo La lechuguita De inmediato Y cuidado con Naomi Que ya está listo Con ese Kaya Para ir a inmolestar A ese R7 Luki Oh y complicada La situación En la parte inferior Yellow Flash Que recibe muchísimo daño Para hacer prácticamente El minuto de partida Gloo resolviendo Esta situación Lo termina mandando Para base Quintas tanto En la línea superior Estamos viendo A Skylar Comenzando a molestar De alguna u otra manera A Zips Que pues Poco a poco Se termina yendo Se termina yendo Para atrás Y cuidado Porque aquí Gloo Perdón Grock en la parte de medio Va a comprometerse demasiado Lo termina desgastando Lo que dejó Con un cuarto de vida Nada más Y es que también Es un poquito peligroso Tiene que retroceder Tiene que irse a base Mientras tanto King se va directamente En contra de Clyde Vamos a utilizar Parpadeo Para tratar de evitar El gank en la parte de medio Mientras que Muy agresivo También responde La escuadra de Falcon En la parte superior Harit puede terminar cayendo Aunque se está moviendo Fredrin Pero Fredrin decide Mejor retrocedo Es un poquito peligroso Tratar también De lidiar en esos momentos Bajo estructura Y esto lo sabe muy bien Harit Por ende No se sobre extiende No comienza a jugar Adelante de su estructura Prácticamente Porque tiene que mantenerse Al margen Un breve error En la parte superior Le puede terminar costando Mientras tanto Por ahí vemos En la parte de abajo La pelea Cuidado ya R7 se encuentra con nivel 4 es el momento Rotación por parte del 1 Casi se termina Llevando el kill La escuadra de Falcon Casi se termina Llevando la primera sangre Y con esto Con esto Posiblemente La escuadra de Falcon Vaya a querer Vaya a querer Llevarse la primera Tortuga de la partida Mientras tanto Clyde en compañía De Albert Y también de Vine Comienzan a molestar Le ponen el muro Saben que Naomi Se encuentra por ahí Así que no quiero No creo que quieran pelear Porque Clue rápidamente Comienzan a llegar Es a su línea A la parte inferior Y ahora vamos a ir Por la pelea Posiblemente R7 que se quiere comprometer R7 que entra con todo Vamos a ver Si Kaki puede terminar Haciendo algo La pelea que continúa La primera sangre Que se la va a terminar Llevando Así es Los chicos De Falcon Se van a terminar Llevando la primera sangre Y no solamente Y a la segunda también Y otra vez Pasa la historia Que termina Llevándose los dos kills Pero ahora La tortuga Ha sido a favor De la escuadra De R. R. Kuhoshi Es como que Pues aquí no pasó nada Si bien es cierto Te llevas dos kills Pero yo me llevo La tortuga Si si La tortuga Que bueno Prácticamente A R. 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 Kuhoshi Le ha servido Para no dar un desbalance En lo que es el farmeo Porque con estas dos kills Bien la escuadra De Falcon Pudo haber tomado Una ligera ventaja En tanto farmeo Incluso si se llevaba La tortuga Hubiera sido Más complicado De controlar El posible farm La El posible La escalación Que pudo haber tenido La escuadra De Falcon Ahí debemos A R. 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 Kuhoshi Invadiendo un poco Lo que es la jungla De parte De Falcon Y mira el francotirador Por parte de Skylar No Ahí queriendo pegar Hechos Cuidado ahí con las bombas Por parte de Justin Lo obligan a retroceder A Albert Que quería invadir La jungla De la escuadra De Falcon Ahí tenemos a Naomi Molestando a Bean Que anda con el bate de béisbol Bien activado Y ahí tenemos a Naomi Persiste Continúa Continúa molestando A la escuadra De R. 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 Kuhoshi Impidiendo que se les acerque No Ahí de momento El marcador Se encuentra con una ligera Ventaja Para la escuadra De Falcon Y bueno Hay que tener en cuenta Que también ellos Tienen una velocidad Más rápida Para lo que es El farmeo De las líneas Si la verdad Uy otra vez El franco tirado Pero no le terminan Puntando directo A Zips Lamentablemente Se termina quedando Con las ganas Mientras que Grog También en la parte superior Tratando O evitando De que vayan directamente En contra de Beatrix Ahora Haritz se está quedando Solo en la línea No veo ningún tipo de apoyo El apoyo está llegando Directamente para Justin En la línea central Así que esto lo sabe Muy bien La escuadra de R. R. Kuhoshi Es por ende Que no se puede Sobre extender Clyde Muy inteligente Lo que hace también Esa Luna Mientras que La tortuga va a terminar Apareciendo En prácticamente 10 segundos De partida Como podemos ver Ahí en las camaritas En la parte inferior Tenemos en la parte izquierda La escuadra de Falcon Tenemos en la parte derecha Inferior La escuadra de R. Kuhoshi La escuadra de Indonesia Y pues vamos a ver Quien se va a terminar Llevando esta Segunda tortuga De la partida Mientras cuanto R7 Se encuentra En contra de Justin Ya saben que se encuentra por ahí Le ponen el muro Grog Mientras tanto Fredrin que está entrando Por la parte trasera Cuidado por aquí Puede terminar llegando Al final de cuentas Estamos viendo Que va directamente Por la tortuga Quien se lo va a terminar Aliquilando posiblemente O y otra Que llega a favor De la escuadra de Falcon Se va a terminar Llevando la vida de D Pero mientras tanto Termina cayendo también Quien La tortuga Que se lo termina Llevando nuevamente A la escuadra de R. R. Kuhoshi Y con esto Aquí ponemos De igual la situación Kai Ken Kai Bean Pero la tortuga La segunda tortuga De la partida Cae a favor De la escuadra de R. R. Kuhoshi La escuadra de Indonesia Que quiere Quiere Se quiere ganar El segundo enfrentamiento Y es algo totalmente distinto A mi estimado Leondruquis De la primera partida Porque las dos primeras tortugas Se lo terminaba Llevando Falcon Si, si Y ahora tenemos Una respuesta Distinta Y también puede suceder Lo mismo R. R. Kuhoshi Dominando la partida De comienzo Y que luego Voltee la escuadra de Falcon Así que hay que estar atentos Mi estimado Luki Cuidado con Que acaba de recibir De la escuadra de R. R. Kuhoshi La escuadra de Indonesia Queriendo imponerse En contra De la escuadra de Falcon Ahí se van a Borneel Y a Justin Ahí que consigue Conectar más bombitas Activa la ultimate Consigue volver Se regenera Zipex Ahí persiguiendo A B. 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 Le queda El 50% De su vida Quiere continuar Zipex Pero no Aprovecha Skyler En hacer pucheo En la zona superior No aprovecha Las circunstancias El pucheo O bueno El intento de asedio Por parte De la escuadra Indonesia Y aprovechen A hacer pucheo Ahí tenemos a R7 R7 Intercambiando habilidades Con Yellow Flash Ahí que recupera Un poco de vida R7 No pierde tiempo Sabe utilizar muy bien Su segunda habilidad Y ahí el intercambio Con Yellow Flash Intenta hacerlo retroceder Intenta posicionarlo Bajo torre Pero no lo consigue Los minions Que ya están llegando Para asediar La zona inferior Porque esa torreta A1 No tiene vida Es prácticamente Que está A un suspiro A un A un mínimo Viento de caer Ahí tenemos a Zipex Uy Acaba de recibir El francotirador Por parte de Skyler Y lo que le ha dejado De vida De lo que estaba Con una vida completa Termina con el 50% Lo que Hoy se ha muy tocado Y no solamente ello Porque la torre Fue a favor De la escuadra De Hoshi Porque se terminan Llevando la primera estructura En la parte superior Mientras tanto La tortuga acaba de aparecer La tercera de la partida En la línea inferior Vamos a ver Si es que la escuadra Nuevamente Rekujoshi Se la va a terminar Llevando Mientras tanto Clyde se quiere comprometer Al igual que Skyler Finn se encuentra cerca De Albert Mientras que Yellowflash En compañía de Justin Justin recibe muchísimo daño Por aquí Vamos a ver que va a querer Pelear Cuidado aquí La tortuga se la va a terminar Llevando Albert al final de cuenta Así que son tres Tres objetivos Muy bien tomados Skyler que se compromete Y así se va a terminar Llevando la vida De Infra Mientras tanto Yellowflash Puede terminar Cayendo en el intercambio Mientras tanto Si puede terminar Pagando los platos rotos Aquí Son solamente Una baja Por parte de ambos equipos Nuevamente La tortuga Lo termina capitalizando De mejor manera La escuadra de Rekujoshi Y ahora si Vemos un marcador De 1.5k De diferencia A favor De la escuadra Indonesa 7 minutos de partida Mi estimado León Drukis Y con esto Vemos Un inicio Un arranque De la escuadra De Rekujoshi Muy agresivo Si si Totalmente Muy agresivo Ya en tanto También pusheo Tenemos Skyler Nuevamente apuntando A tumbar una torreta más Y ahora En esta ocasión En la zona inferior Deja el pusheo Ya de los Minions Deja su farmeo Y Deja la disponibilidad A los Minions De tumbarse la torreta inferior En la zona central También está A A futuros De caer esa torreta En la primera torreta Ahí tenemos a Skyler Con el francotirador Bien puntual Haciendo farmeo Y cuidado con Bin Que acaba de poner el muro Se va en contra de Lilia Tiene Lilia La ultimate Y acaba de caer bien A manos del Ranger Ken Ken Que continúa Albert Que puede estar en serio problemas Yellow Flash Ahí Skyler Muy tocado Es retraído Cuidado con R7 R7 queriendo activar la ultimate Tiene bien marcado A Yellow Flash Pero sabe que no es una víctima adecuada Así que decide proceder Se calman las aguas El único en caer En esta batalla Vendría a ser Bin Recorrer de parte De la escuadra De Ernrico Hoshi El marcador se encuentra 5 a 2 Pero a diferencia de farmeos La ventaja Está para la escuadra De Ernrico Hoshi Que como bien mencionaste Tiene 3 tortugas 3 tortugas Que le dan una ventaja Pero abrumadora Skyler ahí Defendía en la parte superior Cuidado con el daño Por parte de Ken Queda muy tocado Naomi que aún no decide Por entrar Y ahora 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 es el momento Las bombas Por parte de Justin Va a terminar cayendo Vi que sobrevive Clyde que puede ser La siguiente víctima Clyde que termina cayendo También de igual manera Justin Justin que le pone el muro Para que no escape Consigue esquivar La última Y por parte de Albert Y ahora R7 Que va a dar finalización A Justin Shotdown Y ahí el pusheo respectivo Por parte de la escuadra De Falcon Aprovechando las circunstancias Para tumbar En la zona central Mi estimado Luki Sorprendente Lo que realiza La escuadra De Ernrico De Falcon Que mencione De Falcon Que da una buena respuesta Al asedio Que ya estaba realizando La escuadra de Ernrico Hoshi Si Es que aquí también Beatriz No es un área Que tenga mucho aguante Y es por ende Que fueron bajo estructura enemiga No pudo hacer Mucho tampoco Que digamos Grog en esta parte Para tratar de defenderla Y al final de cuentas Termina saliendo el kit Y con esto Cuidado Porque ya el Lord Comienza a salir En la parte superior 10 minutos de partida Tenemos objetivos muy claros Por parte de la escuadra De Hoshi Mientras tanto Skylar también se quiere comprometer Desde muy atrás Cuidado por aquí Puede terminar Castigando muchísimo Con el Racklick directo que tiene Y ahora si Vamos directo en contra de quien Cuidado Lo podemos terminar matando Va a terminar caendo Naomi sin problema alguno Y no solamente ello Porque por aquí Lo también que se compromete Lo vamos a terminar matando A Libra posiblemente Y así que se va con Casi nada de vida El muro también Por parte de Grog Vamos a ver que Zip se puede comprometer En la pelea Acaban de caer dos Por parte de la escuadra De Falcón Puede llegar el tercero Pero no en compañía Clive Bean también Termina cayendo Y es un double Que le manda de quien Skylar se va a terminar Llevando la vida De Yellowfly Son tres héroes Que acaban de caer Por parte de la escuadra De Falcón Mientras que la escuadra De Reku Hoshi Termina perdiendo Tan solo a dos Y con esto El Lord se lo terminó Llevando la escuadra De Reku Hoshi Y con ello Comienza a posicionarse El Lord Por la parte superior Ya tenemos una partida Un poco más cómoda Para la escuadra De Reku Hoshi Ya estamos a puertas De arrancar Con los once minutos De partida Mientras tanto La estructura En la parte central No logra caer Mientras tanto Ya R7 Quiere comprometerse Directo a la pelea Y es que mira La defensa Que hace la escuadra De Falcón En la línea de medio Si, si Hay que tener en cuenta También para quien Fueron esas dos Teal que cayeron Por parte de la escuadra De Reku Hoshi Y no se los termina Llevando en jungla Que vendría a ser Ken Le da mayor facilidad A tanto farmeo Mira ahí ves A Ken que tiene Cierta recuperación En lo que era de su far Va a terminar cayendo La torreta superior Ahí tenemos a Albert Que se sobreexpone Cuidado con Bin Que puede entrar Con la ultimate Utiliza el parpadeo Justin que termina cayendo Bin, Bin, Bin Muy tocado Bin que puede caer La última parte de Ranger Da el mega kill Y R7 Muy sobreexpuesto Ahí bajo torre Termina cayendo A manos del Kaya Que le pega Tremenda ultimate Que lo obliga A caer A manos de esa torreta Igualmente Torre destruida Por parte de los minions Que no pierden tiempo En la zona inferior Y ahí ha sido Pusho La escuadra de Reku Hoshi En la zona central Este lore Un tanto Que les dio Dos pérdidas A la escuadra de Reku Hoshi Pero le da una ganancia En lo que es estructuras Luki Estructuras que son importantes Acá en Mobile Legends Bang Bang No ganas No ganas por kills Ganas por tumbar El nexo Luki Y eso es lo que está apuntando A la escuadra de Reku Hoshi Bien no tendrán La mayoría de kills Que ya hasta el momento Vamos 19 kills En el marcador Pero están más enfocados En lo que son objetivos El objetivo Es tumbar estructuras Si la verdad Que este juego Como tú bien mencionas La toma de objetivos Es muy importante Si bien es cierto La escuadra de Falcon Tiene los kills asegurados Pero vamos a ver el oro La diferencia En estos momentos Se va para la escuadra de Hoshi Con 2.5k de diferencia Y ahora cuidado Porque la escuadra de Reku Hoshi Va a comenzar a presionar Quizás en la parte central Porque es la única torre La segunda que queda en pie Luego ya llegan los inhibidores Pero en 43 segundos Vamos a tener nuevamente el lore Pero en este caso mejorado Y yo sé que la escuadra de Falcon Va a querer pelear esto Así que cuidadito Porque Albert da información Justin sabe Donde se encuentra también Albert Naomi también está escondido Bajo sombras Cuidado por aquí Los chicos de Reku Hoshi Deben de jugar de una manera cautelosa Porque aquí Si es que Falcon Se logra llevar el lore mejorado La ventaja que tenía la escuadra De Reku Hoshi Se puede terminar yendo al tacho Estos 2.3k de diferencia Pueden ser el desencadenante En el cual Falcon Decida ir Directamente por el lore mejorado Y siento yo Que lo van a terminar haciendo Porque comienzan a posicionarse Mientras tanto Lo que hace Glue también es tratar De que los niños Avancen de manera efectiva Y de manera tranquila Por la línea inferior Pero ahora sí Saben que el lore mejorado Acaba de salir Vamos a ver si es que Solo quiere pelear la escuadra De Reku Hoshi Porque se encuentra en el 4 En contra 4 Mertri por su lado Está haciendo lo suyo también Aquí el daño Lo que interesa es de los tiradores Santo Ken Y también Zips Que por ahí puede terminar Ayudando con todo el daño Adicional que tiene ¿No? Comenzamos a jalar un poco La marca Mi estimado Leondruc Y vamos a ver Lo que puede terminar pasando aquí ¿Quién se va a terminar Llevando el lore mejorado? Ahí tenemos el desarrollo Del lore por parte De la escuadra De Reku Hoshi Que puede permitir El asedio total De esta partida Ahí tenemos el lore Saliendo por la zona superior Lugar por donde ya Tiene acceso directo Al individuo Lugar donde ya Puede ser clave Para la escuadra De Reku Hoshi Ahí Ken haciendo la defensa Cuidado con Martins Ahí que intenta Traer a la escuadra De Reku Hoshi Bajo torre Skylar que va a aprovechar Junto con su equipo Y hacer pusheo En el individuo superior Ahí Skylar Tumbando el individuo En la zona central Ahora Reku Hoshi Poniendo el muro Para impedir el avance Por parte de la escuadra De Falcon Falcon que está En serios aprietos Tienen un lore en contra Y posiblemente una entrada Por parte de la escuadra De Reku Hoshi La escuadra indonesia Ahí tenemos El muro nuevamente Por parte de BIM Quieren asediar La zona inferior Cuidado Cuidado con BIM Que puede meter La última y en cualquier momento La última parte de KLY Ahí el daño Por parte de la escuadra De Reku Hoshi La escuadra indonesia Con dos kills a su favor Ken buscando una kill más La consigue BIM ahí En la zona central Quieren ir todo al nexo Pero la defensa Por parte de Falcon Es sorprendente BIM muy tocado Puede perder Revivir No se quiere sobreexponer La escuadra de Reku Hoshi Skylar Skylar con muy poca vida Se recupera Acaba de recuperar Toda la vida Quieren asediar a U Skylar Que no se compromete Ahí Yellow Flash Haciendo limpieza De los minions Cuidado con esta sobreexposición Que puede caer Dermia cayendo Ken Y eso sí Puede ser Puede ser Puede suceder Sale Yellow Flash Una kill más Yellow Flash Buscando una kill Lo obliga a retroceder Skylar Con semejante daño Utiliza el francotirador Pero no consigue una kill Cuidado que esta sobreexposición Le podía jugar Mal a la escuadra de Reku Hoshi La escuadra de Indonesia Estaba sediando a full Ese nexo Lucky Y parecía que la escuadra de Reku Hoshi Iba a terminar la partida Pero el detalle es que La toma de objetivo La toma de llevar Del nexo No fue No fue la esencial Porque aquí La repetición rápidamente Nos terminamos llevando El inhibidor en la parte inferior Entraban con todo Grog también Se comprometía demasiado Albert también haciendo muchísimo daño Pero Albert termina cayendo aquí En manos de Ken Nada más y nada menos Ahora si perdías a Albert Lamentablemente Y era un poquito complicado De que Albert pueda llegar nuevamente A la línea central Obviamente que La ventaja la tenía La escuadra de Falcon Por estar bajo torre Bajo estructura Bajo base prácticamente Y solamente lo único que tiene Es el nexo Pero bueno Lo que estamos viendo también Por la parte de abajo Quizás por ahí Sea algún tipo de iniciación De la escuadra de Reku Hoshi lo puede terminar Utilizando de buena forma Mientras tanto R7 se encuentra en contra De Yellow Flash El Lord Mejorado Va a terminar saliendo En 30 segundos Y no sé si es que La escuadra de Reku Hoshi Lo va a permitir Porque tiene que Llevarse este Lord Mejorado O si no Falcon lo va a hacer Y puede terminar Llegando un poquito De recuperación Por ende Por ende Vin pone el muro Vamos a ver Si es que va directamente Por el Lord Mejorado Que va a salir en 17 segundos Nada más Si aquí matan a Naomi Podría ser todo Para la escuadra de Falcon Así que debe jugar De manera cautelosa De manera precisa El muro Muy bien posicionado Por parte de Grog También en este caso Naomi que se quiere Sobre extender El Lord Mejorado Acaba de aparecer Y vamos a ver Si es que la escuadra De Reku Hoshi Va a terminar reclamándolo Mientras tanto R7 en contra De Yellow Flash En la parte de medio Se va a comprometer demasiado Le termina costando Un poco de vida Y a Yellow Flash También Pero no le va a permitir A R7 que pueda terminar Entrando de manera tranquila Vamos directamente El Lord Mejorado El Lord Mejorado Comienza a avanzar Por la parte central Vamos a ver Si es que esta partida Lo puede terminar Llevando sin problema Alguno La escuadra de Reku Hoshi Hay una diferencia De 7.3k De valor neto Para ellos de oro Adicional Y ahora vamos Con los 18 minutos De partida Porque aquí La escuadra de Reku Hoshi Lo quiere terminar Lo puede terminar haciendo El Lord Mejorado Comienza a avanzar Vamos a ver Si puede defender La escuadra de Falcon No puede hacer nada En absoluto El daño El daño es brutal Por parte de la escuadra De Hoshi La escuadra de Indonesia Vamos a ir rápidamente Con el Nexo Posiblemente le ponen el muro Le ponen un estate quieto A la escuadra de Falcon Y ahí está La escuadra de Reku Hoshi La escuadra de Indonesia Se termina llegando La segunda partida El segundo mapa Se va para ellos Y con esto Ponen una posición Muy difícil Para la escuadra de Falcon Porque aquí Aquí Falcon necesita ganar Si no Estarían netamente eliminados Leandro Kis Si totalmente Ya Una victoria más Para la escuadra de Reku Hoshi Como bien mencionas Y se van Se van la escuadra de Falcon De este ya De este M4 Una M4 Que nos ha traído A los mejores equipos Nos han traído Unas partidasas Partidas de infarto Incluso Ahora mismo Estamos En plena situación De De lo que pueda suceder ¿No? Podemos Recibir bien Una respuesta Por parte de la escuadra de Falcon O Si no En todo caso La victoria Contundente Contundente La victoria contundente Por parte de la escuadra De Reku Hoshi ¿No? Que se estaría ganando Si es que gana En el siguiente match Un 3 a 0 Uy Esperemos La verdad que esperemos Que la escuadra De Reku Hoshi Pues para ellos Puedan ganar Pero cuidado Porque Falcon También viene con fuerza Yo si espero Que también Falcon Gane para forzar Una quinta partida Bueno una cuarta Porque todavía Falcon Necesita Todavía ganar Dos juegos Más O sea Hoshi está A una partida Y Falcon Todavía Pues no conoce La victoria Necesitaría Ganar Los dos juegos Seguidos Que se vienen A continuación Si es que no Ocurre esto Pues La escuadra de Hoshi Podría terminar Pasando Así que Aquí Falcon Tiene una labor Muy importante Y como te mencionaba La primera partida Es muy importante Porque te da esta confianza Y en el segundo juego No entras relajado Pero entras ya con Con una información De como te juega La escuadra enemiga Veíamos los resultados Por ejemplo La escuadra de RRK Hoshi Lo que hizo Es en la primera partida El dominio de las tortugas Lo tuvo La escuadra De RRK Hoshi No la primera Ah la primera Si la primera Lo tuvo La escuadra de Falcon Ya en la segunda Salieron agresivos Y Hoshi Fue el que capitalizó Las tortugas Y el Lord también Entonces no le dejaron Hacer nada De lo absoluto De la escuadra de Falcon Que tiene este tipo Este tipo de estrategias De robarte las tortugas De ir por el Lord Así que Buena pelea Por parte de los chicos De RRK Hoshi Y vamos a ver Si es que en esta tercera Pueden ganar O pueden Los chicos de Falcon Recuperarse Y forzar A una cuarta partida Eso lo vamos a ver Más adelante chicos Pero Vamos a hablar un poquito De lo que se suscitó En este enfrentamiento Una partida La verdad A comparación de la primera Un poquito Se vio un poquito Más de nivel Para la escuadra de RK Hoshi Sí, sí Totalmente Es que también Digamos en cuenta Estos picks Tendrían un Frearing Un glue Y también Este Tenían la facilidad Del front Tenían la facilidad Del front Se habilitaban muy bien El rock También las entradas Que hacía Incluso Incluso hubo una entrada Que usó mal El parpadeo Y terminaban Perdiendo esa teamfight Pero Al resto Hablando en general Hablando en general De lo que fue la partida El rock Al igual que en la partida anterior Era quien habilitaba Unas buenas teamfights Ha cumplido muy bien Su rol Entonces El desarrollo De la partida Ha sido Benéfica Para ellos Incluso también El daño Por parte De la Lunox A mi lo que sí me ha gustado Por parte de la escuadra De falcon Sería el ranger La jugabilidad Que tenía La facilidad De llegar a las teamfights Las ultimate Que conectaban muy bien Sabía a quien tirarla A quien apuntar Realmente Entonces eso El tipo que les daba Una resistencia Estaba tratando De escalar A completar Todos sus ítems Zipex Que sí considero Sobre extendía mucho En varias situaciones Que prácticamente Quedaba a merced Del enemigo Entonces Eso también Le juega en country Y pasa factura Durante la partida Y también Justamente lo que mencionas El tema del Grog Si bien es cierto No ha tenido kills Ha tenido muertes Asistencias Es que a veces Alguien del equipo Se tiene que sacrificar Tiene que iniciar Y en este caso Pues Grog Lo terminó haciendo Al final de cuentas Pues le termina Favoreciendo mucho La estrategia Muy bien planteada Por parte de la escuadra De R. Kukoshi ¿Y qué te parece Mi estimado Andruki Si vamos a ver un poquito De lo que pasó En la partida De las estadísticas Y justamente Justamente hablando Del Grog Termina 1, 6, 9 Aquí lo que importa Son el tema De las asistencias Porque le dio Mucha apertura A su equipo Si totalmente Las asistencias Es parte importante Del desarrollo De tu equipo ¿No? Frenren también consigue Nuevas asistencias En la partida Al igual que el Glu Ha muy balanceado La participación En batalla Por parte de la escuela De R. Kukoshi ¿No? Ya lo estamos viendo En tanto participación En apoyos ¿No? Hablando ya En kills El daño que tenía Skylar El daño que tenía Skylar Era abrumante ¿No? Colosal Era el daño Que tenía Skylar Un francotirador Que prácticamente A Zipex Le desinterraba La mitad de la vida E incluso A veces un poco más ¿No? Prácticamente Lo obligaba a retroceder A base Y en ese En ese periodo En que tú regresas A base Todos tus compañeros Pueden caer O si no caen todos Caen dos Y entonces ¿Quién puede frontear? ¿Quién puede hacer el daño? O sea Te quedas Muy corto En lo que es una teamfight ¿Qué tenemos por el lado de Falcon? Sí También la escuadra de Falcon Pues le faltó un poquito más De daño en realidad Y es que también No sacó tantos Sítulos de daño Por el hecho de que No le permitió No le permitió moverse De manera tan cómoda A los chicos De R. Kukoshi Y justamente Ya estamos viendo Un poquito más de estadísticas El tema de la participación De los equipos En las teamfights ¿No? Tenemos 15 kills Para la escuadra de R. Kukoshi 14 kills Para la escuadra de Falcon De Neymar También tenemos por aquí Las peleas ¿No? Justin con esta Lilia 61% También tenemos a Martis De Yellowflash Con 57% Harit De Zips Con 50% Greger Con el 86% Y pues Kaya con el 57% ¿No? En el tema de De las peleas Y un poquito más a favor De la escuadra De R. Kukoshi Por el hecho de que Pues teníamos el 67% Del 1 Glue con el 80% Beatriz con el 67% Fredrin con el 80% Y Grok con el 67% Los héroes que más participación Han tenido como tal Ha sido Fredrin Y también ha sido Glue Es que ellos se mantenían adelante ¿No? Ellos daban Como que el pech Claro El front laner El pecho por el equipo Daban Y Grok como que entraba Pues a tratar de que las peleas Se mantengan dentro de una área Correspondiente Para que todo el equipo también De R. Kukoshi Terminen haciendo el gano ¿No? En conjunto Lo han hecho bien La escuadra de Indonesia Vamos a ver Si es que esta partida Pues puede Falcon recuperarse Es que lo necesitan Y ahora si El tema del estado anímico Creo yo que pesa un poquito más Porque Falcon está como que tensos Sabiendo que esta partida Se pueden eliminar Mientras que la escuadra De R. Kukoshi Están como que un poquito más sueltos Porque tienen dos partidas a su favor Si, si totalmente Y vámonos con el MVP Mi estimado Luki El que ha brillado en esta partida Tenemos a Skylar Con el MVP Un KDA 6-1-4 Oro por minuto 803 Un buen número Un buen número Un buen número de farmeo Ha escalado muy rápido Podríamos decir A lo largo de esta partida Participación en batalla 63.2 Hechizo de parpadeo Que le da Le habilita mucho La movilización Tanto para retirada Como para Arresividad En tanto Viul Tenemos un revivir Penetración Bastante penetración Golpe de cazador Su rugido maléfico Daño Muchísimo daño Unas garras de as Filo desesperante Y bueno El ítem importante Para una UCI El cazador de demonios Que da este daño De acuerdo al porcentaje Máximo de vida Ahí tenemos el mapa De calor Por parte de Skylar Lucky Ha tenido bastante Movilización En su línea En su línea Principalmente Que es la línea de oro Y bueno Ciertas participaciones A la línea Inferior De experiencia Que rotó demasiado rápido Sobre todo Para hacer el pucheo Porque La torreta Ya estaba disponible Dijo Vámonos a tumbarla Y continuamos En lo que es El pucheo En las otras líneas Y la participación En equipo Si la verdad Que la gente Se preguntará Pero Lucky Leandro Kiss ¿Por qué solamente Está alumbrado Todo ello Y no la base Si también ha pasado Por aquí? Pero chicos Hay que recordar Que es del minuto 5 Al minuto 10 Como pueden ver En pantalla Los 5 minutos De diferencia Pues es donde Ha estado prácticamente Esta Beatrix Ya luego Pues con la toma De objetivos Con la toma De Lord Ya otro Cambia la situación Y el dominio Fue considerable Para la escuadra De Rekujoshi Así que pues Después de estas partidas Vamos a ver rápidamente Los replays Como pueden ver en pantalla La toma de objetivos Ahí veíamos Si es que bien La escuadra de Falcón Ganaba kills Los objetivos Lo tomaba La escuadra de Rekujoshi Y es por ende Que no había una diferencia Tan notable En el tema del oro Hasta el momento No veíamos Prácticamente el oro Aún así los kills Estén a favor De la escuadra de Falcón El oro está a favor De la escuadra de Rekujoshi Y la toma de objetivos Muy importante También la toma Lord Y en la parte superior Con este Lord Le dio mucha ventaja Porque terminan entrando De una manera muy agresiva Si bien es cierto Nuevamente aquí Terminaba cayendo bien Pero el hecho es que Le dabas apertura Mira como entraban O sea Alguien se tenía que sacrificar aquí Y muy bien Esa rotación Muy bien ese movimiento Hacer que todo el equipo De Falcón Termine retrocediendo Para que Skylar Termine llevándose El Lord de la partida El Lord de minuto 14 El Lord mejorado Y con esto Ir directamente a la parte inferior Aquí si una sobre extensión Que le termina costando Un poco la vida A la escuadra de Rekujoshi Porque al final Terminaron cayendo Y terminaron baqueando Y ya con el tema Del Lord mejorado Comenzaron a puchar En la parte inferior Así que pues con ello